...diente de Corvinus, justo ahí. Sí, pero ya es un vampiro. Necesitábamos una fuente pura, la unión perfecta entre nuestras especies. Uno de ellos en mis manos. Pronto, Marcus tomará el trono. Y una ola de rabia y castigo caerá con la noche. Será a mí a quien persiga. ¿Qué? Bueno, hola, ¿qué tal, gente? Aquí en Ni en Vivo, Pioro en Directo desde el Bunker Nuclear del Biblio Policómic. Ahora, una hipótesis de ¿por qué Víctor lanzó la sangre a Marcus? Bien, ya vimos que Víctor mató a Cinze y dejó que su sangre cayera sobre Marcus. ¿Por qué lo hizo? Bien, ya se había dicho en Inframundo que si un vampiro era mordido por un hombre lobo o viceversa, moría el que era mordido. Y precisamente esa era la razón por la que Marcus no mordió a su hermano William creyendo que podría matarlo. Ya, muy bien, ya se vio que murió Amelia. ¿Y qué pasó? Pues ningún vampiro creado por Amelia, por así decirlo, se murió. Así que por lo que Víctor asumió que esa historia de Marcus de si yo muero los demás también era falsa. Y seguramente se lo habrá dado cuenta con el paso de los siglos. Así que dejó que la sangre de Cinze cayera sobre Marcus para matarlo. Sí, exacto, para matarlo. Creyendo que la sangre de un licántropo lo mataría por ser un vampiro. Aunque fue el efecto opuesto. Eso es todo, muchas gracias. Ahora, antes de irme, te invito a visitar mi webcomic Tear & Columna Metallica. Léelo, sé que te va a gustar.